Esta mañana estamos aquí con el alcalde del Centro Poblado, el señor Segundo Quesada, para conocer, pues, ¿no? Se hizo un mejoramiento justamente en la pérgola, pero en esta pérgola mantenía, pues, unos faros, ¿no? Unas canastías que protegían a estos faros y que eso era una traición. Y vamos a ver qué nos dice el señor alcalde para si se va a volver nuevamente a instalar. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Julio. Yo, sí, mira, acá estamos viendo la manera como están deterioradas estas canastías, ¿no? Por seguridad se tuvieron que sacarlos, quizás los que estuvieron haciendo la instalación de la instalación eléctrica. Ya. Pero como vemos, estamos viendo la manera de poder recuperarlos, pintarlos y poder nuevamente darle ese detalle que ha tenido esta pérgola, ¿no? Claro. ¿De repente por ahí ha habido comentarios sobre ese tema o simplemente iniciativa de que vas a volverla a colocar? Sí, claro. A todo esto, como te estoy mencionando, esto le daba un detalle a la pérgola, ¿no? Un símbolo de que por algo fue instalado estas canastías. Pero como te estoy mencionando, por seguridad y por el deterioro que han tenido, la han sacado. Fueron retirados. Claro, fueron retirados del sector de la pérgola, pero vamos a darle su mantenimiento y darle ese toque, ¿no? De darle vida con estas mismas canastías. Claro, entonces en un tiempo no muy lejano, digamos, volverían nuevamente a instalarse y mantener, como dice, la historia de esa pérgola, ¿no? Claro, sí. Así de eso se trata, de poder recuperar cositas que a veces se escapan ahí de las manos, pero como ya estamos dirigiéndonos a todos y a todo el pueblo, de poder hacerlo saber de que estas canastías van a ser restauradas porque tienen deterioro. Claro. Primero hacerlo un mantenimiento. El mantenimiento y darle su pintado y ponerlo nuevamente en la pérgola, ¿no? Claro. Entonces ese sería ya el compromiso como tu persona y como alcalde de la calle, ¿no? Sí, ese es mi compromiso porque también somos parte de esto, ¿no? Y también hay que escuchar de todos lados, ¿no? Claro. Como se viene diciendo en las redes, ¿no? Pero hay que darles ese detalle, estas canastías y darles su recuperación y darles esa buena imagen a nuestra pérgola. Muy bien, gracias. Gracias, mi amor. Dale, buenos días. Hola.